Estamos acá con Diego Farías, te agradecemos Diego por acceder a esta pequeña entrevista para Giramundo TV. Vos participás de lo que es la Organización de Economía Popular y Contención Social, principalmente en una organización territorial del departamento de Maipú y que a la vez forman parte de lo que es la Mesa Provincial de Barrios Populares. Sabemos que la Mesa Provincial está trabajando en todos los departamentos de toda la provincia de Mendoza. Quisiera que nos cuentes cómo surge la iniciativa de armar esta Mesa de Barrios Populares y cómo vienen trabajando ustedes principalmente desde la Organización de Economía Popular y Contención Social. Bueno, ¿cómo estás? Y un agradecimiento a usted, Giramundo TV, a vos Richard, por permitirnos visualizar esta gran lucha que viene desde años, que nace desde la toma de algunos barrios, al tener la familia esos inconvenientes de no tener su tierra. Entonces la gente buscó lugares donde podía ir, ya no tenía dónde ir a alquilar y bueno, buscó sus terrenos abandonados, donde estaban algunos terrenos también pertenecientes a ferrocarriles. Y bueno, ahí empieza la lucha. Después se consigue la ley, la ley 27.453 barra 18, que es la que ampara, se hace un registro de barrios populares, eso por el SISU y Renavá. Y lo que es la Mesa de Barrios Populares, ahí pertenecemos varias organizaciones, de organizaciones civiles, organizaciones sociales, políticas. El Estado también está presente, tenemos derechos humanos, atajos a la justicia, como abogados particulares también que pertenecen a esta mesa. Y es un trabajo de mucha lucha y mucha entrega porque la mayoría de las personas que participamos de esta mesa no trabajamos de esto, no recibimos un sueldo, sino que estamos en la lucha para que la gente pueda acceder a distinto servicio en los barrios. Tierra hay, pero no hay dinero para construir barrios. Entonces, a la gente por ahí que quiere quedarse en ese lugar, hay barrios, tenemos barrios que llevan casi 50 años en la lucha, como el Valle Encantado, aquí en Chacras de Coria. Y son barrios que han ido luchando por sus derechos, empezando primero por tener su agua, su luz. Hay barrios que están enganchados y que tienen agua porque han pinchado, pero no son los servicios que tienen que acceder. La lucha va para que estos barrios tengan su luz propia, sus pilastras, puedan pagar la luz, puedan pagar sus impuestos, porque eso es lo que quiere la gente. Desde la gente que tiene desconocimiento, lo ven desde una parte que van a tomar tierras y que esas tierras no son de ellos, pero generalmente esas son tierras abandonadas, que nunca han construido nada, lograron tomar y hacerse cargo 20 familias, ya son 20 hogares donde llevándole los servicios ya es un barrio. No es que eso sea una villa permanente. ¿Y cuáles son los objetivos puntuales de este armado de la mesa de barrios populares? ¿En torno a qué? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Cuál es el objetivo central o los objetivos centrales? Los objetivos centrales serían el poder llevar los derechos a que se puedan acceder los servicios que tenga el barrio, que pase a ser un barrio. No una toma ni siquiera que sea un barrio popular, sino un barrio. Como hemos hecho acá en Maipú también, que por ejemplo no les estaban entrando los recolectores y dijimos no, si este es un barrio y está aparado por la ley, tiene un número de registro y tiene que entrar el recolector como entra a todos los barrios de Maipú. Se consiguió que llegara el recolector a pasar, están pasando tres veces que vamos a seguir en esa lucha porque la idea es que es un barrio más y la gente ya empezó a comprender que entre la lucha de los vecinos, que es la realidad que tenemos en todos los barrios, tenés inconvenientes, tenés problemas entre los vecinos, pero en lo que se va comprendiendo que la lucha se hace entre todos. Entonces el vecino ya empieza a enfocarse en el servicio que tiene que conseguir, no en el problema que tiene con el vecino. Estamos peleando por que lleguen horas tempranas. Acá en Maipú estamos hablando con el subsecretario de vivienda, Gustavo García Bosco, el cual nos tiene que volver a atender para ver ya cómo avanzamos en ciertas obras. Bien, ¿y esto cómo se divide? ¿Por equipos de trabajo, para hacer los diferentes relevamientos, para hablar con los vecinos, para ver qué servicios esenciales son de los que carece ese barrio? ¿Cómo se organiza esta mesa de barrios populares? El vecino que se empieza a organizar, las organizaciones que estamos también trabajando dentro del barrio, las compañeras, los compañeros que todos los días buscan que los problemas que tenemos en todos los barrios, de drogadicción, de hurtos, entonces tenés desde la contención que vas luchando por, no solamente en lo alimentario, sino también en poderle dar un apoyo escolar a los chicos, en el papá que llega del laburo y agarra a los pibitos y se los lleva a patear una pelota, tenemos las organizaciones trabajando en el barrio, pero también tenemos los compañeros de atajo a la justicia, los derechos humanos, los que van haciendo los relevamientos desde Renavap, es todo un equipo que va complementándose, y lo que se está yendo es a exigir al Estado municipal que ellos participen, porque de esa manera nosotros pasan gestiones, ahora estamos en un año electoral, hoy aparece en todo, pero esto nosotros no paramos, ahora estamos muy enfocados en producir, estamos en el cooperativismo, la idea es poder ir formando trabajo, primero está el pasito que vas dando desde que ya tenés el acercamiento y después ya vas descubriendo que le gustó la carpintería, los fierros, y puede trabajar soldando o mecánico, ahí se empiezan a juntar señoras que capaz que hacen tortitas, pan, vamos juntando tres, cuatro y vamos metiéndolos en el cooperativismo, se está pensando ahora en mercadito popular, para que también esto de los grandes empresarios, como le decimos los señores feudales de nuestro país, no nos sigan aumentando los precios. ¿Cómo están analizando, cómo están visualizando el impacto de la pandemia, o sea de esta pandemia en los barrios populares? Ir juntando mercadería y haciendo comidas desde un lugar, y con todos los cuidados, protocolo. Entonces muchas veces lo que se optaba para no juntar gente que hiciera las comidas, se iban haciendo comida, picando la papa en un lugar, en otro lado otras cosas, juntaban en un lugar donde se cocinaba, y después se pasaba a buscar la comida. Lo que se está viendo también los abuelos, personas que no pudiesen circular, también se iban atendiendo desde la organización. Ya hoy estuvieron preparando para mañana, para hacer un 25 de mayo, un locrito, y va a ser con esa modalidad. Hemos hecho un locrito solidario, que lo hemos hecho, o sea mañana se hace, pero lo vamos a tener en 6 espacios acá en Maipú. San Roque, acá en Rodeo del Medio, Coquimbito, en Ruta 60, en El Bloque, y el otro en el Barrio Nacif. Porque acá tenemos 3 grandes pobladas, acá en Maipú. 3 grandes poblaciones, que sería la triple frontera, que es donde se junta Maipú, Luján y Godecruz. Después tenemos en El Medio, acá donde está la cancha de Gutiérrez, un sector denominado El Bloque, también tenemos una poblada de más o menos 20 barrios. Y después en Rodeo del Medio. Esas son las 3 grandes urbes. Bueno, Diego, te agradecemos en este espacio que nos brindas para poder acá charlar un poquito para la TV comunitaria de Guaymallén. Y bueno, felicitamos el laburo que vienen haciendo, porque sabemos que las organizaciones son las que vienen sosteniendo los procesos sociales de los barrios. Agradecer, porque esto es excelente poder difundir todo esto que no se ha visualizado. La idea es poder, cada barrio, poder mostrar a la gente que quiere trabajar, que no son vagos, no son gente que está esperando que le traigan un plan o un paquete de fideos, sino que tiene mucha dignidad la persona que vive en un barrio popular. Y como en todos lados se muestra que ahí está la delincuencia, donde está la droga, y resulta que esto no es así. En todo, uno que ha recorrido esos lugares, vos sabés que tenés un 95% de las personas que trabajan. Y como en todos lados tenés siempre algún delincuente o algún... Eso nos pasa en cualquier barrio, hasta en los barrios privados que por ahí, desde ahí sale la droga. Entonces, viste, esto es excelente el poder visualizar y que la Giramundo TV pueda darnos este lugarcito como para poder difundir las tareas, todo lo que se va haciendo, las proyecciones que va teniendo la gente para poder salir adelante. ¡Gracias!